Bueno, yo me quedo haciendo el marco. Vayan a marcar, vayan a marcar, necesitamos que marquen. Vale, todo no va. Yo marqué pero no rompí, güey. Dale, dale guacho, dale, dale. Me estoy guayando que no marcaste. Dale Goyo. Bien, cabrón, güey. Ya, vamos ganando. Ahora va a salir, ahora va a salir. De todas maneras, vamos ganando. ¿Seguro? Seguro. Anotar un 300 y tanto. A farmear y anotar. ¿Vamos todos por arriba? Si. Ok. 46 segundos. Tenemos que ir ahora, man. Si, go. Si, vamos, vamos, lo que sea, lo que sea. Se queda uno, ¿no? Nadie, 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 nadie. Es matar o morir, güey. Y todo, full send, full send. Tenemos que ir todos juntos, ¿eh? Si no, no, no sirve. Ya, yo levanto. De cerca de alguien, yo levanto. Anoten, anoten, anoten. Yo me quedo distrayendo acá. No, chico, madre. Me alcanza a anotar, güey. No. Ya, pues. Puede que ganemos. Por poco. Sí, anoten. Sí, anoten. Sí, anoten. Como 50 y algo. Y perdemos. Nada, ni una de 100. No, porque straddling es porque estamos perdiendo por... Por menos de 100. Menos de 100. Existe la posibilidad que ganemos como por poco, perdamos por poco. Mira. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Huevan, que tremendo! ¡Huevan! Eh, huevan. Ya, antes de hacer nada, me esperan, voy a poner a cargar la consola.